En este caso en particular estamos trabajando con las capacitaciones que desarrolla el área de salud ocupacional y hemos comenzado con la Secretaría de Bienestar, en particular con personal del comedor, desarrollando una capacitación de primero auxilio, reanimación cardiopulmonar y algunas otras actividades, por ejemplo, trabajar sobre cómo reaccionar ante quemaduras, lastimaduras, picaduras de animales como alacranes, arañas, etc. Están enfrente de las capacitaciones un médico, las dos enfermeras, y hemos comenzado este año a trabajar con el psicólogo que hace una pequeña introducción en relación a cómo reaccionar, cómo actuar ante crisis de salud mental. Tenemos un cronograma que lo estamos terminando de armar, pero básicamente este año más o menos lo tenemos desarrollado, donde involucra en primer lugar gente o personal de la Secretaría de Bienestar, luego continuamos con algunas de las facultades para posteriormente trabajar con la Secretaría de Coordinación de Servicios y algunas áreas que nos habían quedado relegadas o que no habíamos podido coordinar el año pasado, como por ejemplo algún área de la Secretaría Económica. Así que bueno, durante todo el año estaremos llevando adelante este tipo de capacitaciones, tratando en todas las instancias de ir mejorándola y adecuándola a las necesidades que vamos viendo que aparecen en relación a esta temática.